La esposa, perdón, la hermana de Alfonso VII, que fue gran benefactora para San Isidoro. Pedieron terrenos para construir aquí el puente de San Marcos, porque lo que se trataba era entrar por Puente Castro, ver la catedral, salir por San Marcos, por el puente, hasta el camino de San Diego. Sabéis que aquí en el año 1515 aproximadamente se hizo la primera parte de San Marcos, que es este lienzo de la puerta principal para acá, incluida la catedral, perdón, incluida la iglesia. Así que en el siglo XVI, 1510, etc. Luego los frailes agustinos se fueron, por razones diversas, a Cáceres. Y 60 años más tarde, ya en el siglo XVII, se hizo la segunda parte, que es desde la puerta principal hasta la torre que está al oeste, al lado del río. Se respeta el estilo plateresco. Esta iglesia, por ejemplo, la mandó a hacer la isla del maestro de óperas, era Orozco, el cual da nombres a una de nuestras calles. En la fachada tenemos varios bustos de todos aquellos que se supone fueron antecesores o progenitores de Carlos I. Por tanto, ahí tenéis a Hércules, tenéis a personajes títicos y más gente de este tipo. Y los materiales con los que se hizo, que lo cuenta la Celestina, fue acarreando caliza de boñar. Toda esta es caliza de boñar, ¿vale? Una cosa poco conocida es el crucero. Ese crucero que está allá adelante es del siglo XVI. Estaba antes en el alto del morcillo. Y tiene varias... Vamos a ver ahora. Tiene varias cosas. Una cosa que me llama la atención, porque lo descubrí hace poco, es que tiene un pelícano. Si miráis en la acción superior, la parte de aquí, en este, vamos a ver ahora que tiene un pelícano que está cogiendo carne de la pechuga para dársela a las crías. Es el símbolo de los templarios y es el símbolo también de Jesucristo. Es el símbolo de la Sagrada Misa. Hacer comida en tu carne a los demás. Para dársela a dos crías. Hay dos puntos que son hacia arriba, que son las crías. Vamos. Repito que este crucero estaba antes en el portillo, pero en el siglo XVI se sienten al lado para que... Es el brazo de arriba. La parte superior de la pared, donde está la iglesia, no está acabado porque los frenos se fueron para Cáceres en aquel tiempo. Lo que tenéis debajo es el escudo de Carlos I. Ahí tenéis la cosa de atrás y el Céfano. Ambos han ido hacia el centro de la iglesia. Y tres garras oblicuas de la Lombardía. ¿De acuerdo? Abajo a izquierda, a izquierda el recetón, tenemos el escudo de los reyes católicos. E intentando verlo, que no se ve mucho, tenemos Castillo de Castilla, el de Áncaro. Y luego tenemos una cruz, que tiene este aspecto. Es un palo grande y un palo pequeño aquí. Lo tenemos arriba a la derecha y abajo a la izquierda. Es una cruz de Jerusalén. ¿Está bien o lo veis? Algún día esto lo haré en el foto, en el imáquil de la izquierda, pero luego si lo veamos en el delante de mí. Eso lo tenéis aquí, está acá en el tema, que lo interesa de San Marcelo. Aquí puede dar un poco con este. Podéis acercaros, que no pasa nada. ¡Aquí arriba lo veis! Luego, en el segundo, hay una espada que acaba en flor de lich. Fernando II, en el año 1850-1960. Luego, tenéis el león, que da lo bueno en el nombre del león. El león de San Marco. Aquí tenéis medallones acerca del Camino de Santiago. Jaque, Rotesvalles, etc. Y aquí tenéis el símbolo de Jesucristo en griego. ¿Sabéis que en griego Xp, no de informática, Xp y acabado en una W que tenéis aquí, es el símbolo de las palabras de Jesucristo. Luego tenemos, solemos tener aquí colgado un alfa y un omega. ¿Vale? Hay modificaciones y cambios a lo largo de los tiempos. Antes, al principio, era una sola cruz. Luego se le pusieron, a partir del siglo XV, en vez de una cruz, se le pusieron dos. Pero es el símbolo de Jesucristo, el Cristos. ¿Cierto? La cura griega, ¿no? Sí. No, la cura griega tiene brazos iguales. Pero tiene otra abajo, ¿no? Sí. Bueno, también nos podemos decir que la entraba. ¿Qué tiene cuatro leyes? Caravaca. No, Caravaca. Sí, he dicho yo que la entraba. Bueno, si seguís por aquí, seguís el camino de Santiago, vamos a ver la torre del oeste, que tiene fechas. Ah, bueno, y la portada principal, que también tiene fecha. Pero aquí vamos a escoger Santiago y hacemos aquí. No, no, no. Ya ha venido la primavera. No, 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 no. ¿Estía ahí? No. Ya ha venido la primavera. Ya ha venido la primavera. Ya lo sé es el primer lugar. Ya ha venido la primavera. Ya lo sé aquí va. Ya se lo ha venido la primavera. La primavera es el primer lugar. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video